Creo que son las voces más bellas que han salido de Yucatán con una ventaja que pasa el tiempo, hace carrera, pasa el tiempo y cada día está más linda y cada día canta más lindo Entre ti y yo no hay nada personal Es solo el corazón que te salga con mis edad de tu amor En el café de la mañana La canción de la semana que muchas veces me emociona Y otras tantas me hace daño Entre ti y yo no hay nada personal Y sin embargo duermo entre mis amas Soñando con dolor Vives aquí en mi sentimiento Me ocupaste el pensamiento Quizás te añode Más no hay nada personal Aunque me inventes los detalles Y me inventes los detalles Yo te juro que no entro a la persona Sacas a frío de mis defectos De repente en las remedias Me haces lodo Me haces tiza Me haces mal Y así en los dos Así en los dos No hay nada personal No hay nada personal Se llevó en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito ni conarte Ni antes de dormir besarte Y es que en los dos Ya no hay nada personal Y así en los dos Y así en los dos De repente en las remedias Me haces lodo Me haces tiza Me haces mal Y así en los dos Y así en los dos Y así en los dos No hay nada personal Que se llevó en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Ni antes de dormir besarte Y es que en nosotros Ya no hay nada personal María 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 María